Buenas tardes, el anuncio ha tomado a muchos por sorpresa. A media tarde, el gobierno anunció simplemente que había una nueva ministra de Relaciones Exteriores e hizo deducir que Erika Moines ya no estaba en el cargo. En un estilo bastante parecido a la extraña salida de la ministra Rosario Turner, la presidencia no explicó las razones por las que ocurrió el reemplazo en Cancillería. De hecho, el cambio fue tan abrupto que aún minutos después del anuncio del Ejecutivo, tanto la hasta hoy canciller como la propia entidad la reconocían en redes sociales como la ministra a cargo. Incluso en el Palacio Bolívar, muchos no se habían dado por enterados. Varias fuentes consultadas por TVN Noticias advirtieron de sostenidas diferencias entre la ahora ex canciller y el vicepresidente José Gabriel Carrizo. En su lugar ha sido nombrada Yanaina Tehuanei, quien hasta hoy fue ministra de Gobierno. No se ha anunciado aún quién estará al frente de esta última entidad. La noticia sobre la abrupta salida de Moines abre una serie de interrogantes sobre cómo quedan las relaciones de Panamá con otros países justo cuando se habla de la necesidad de una ley de extinción de dominio contra el crimen organizado. La emergencia migratoria en el continente que tiene a miles de personas atravesando el tapón del Darién y la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos. Le damos seguimiento. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.